Estamos con las informaciones más destacadas hablando acerca del Sistema Único de Salud, lo que significa la atención gratuita para las personas en todos los centros de salud del país, pero también la entrega de medicamentos. Hoy se dio a conocer la lista. Se habla de por lo menos 279 medicamentos de distribución gratuita. La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud presentó la lista de medicamentos esenciales 2018-2020 que está conformada por 733 medicamentos, de los cuales 279 medicamentos irán destinados al Sistema Único de Salud, mismos que irán en beneficio de la población boliviana que no contaba con un seguro de salud gratuito. De la lista nacional de medicamentos esenciales, que son una lista de 733 medicamentos, 279 medicamentos van a cubrir las prestaciones del Sistema Único de Salud, el cual son las prestaciones de la ley 475 más las prestaciones de oncología para leucemia pediátrica, o sea, son prestaciones oncológicas y ese es el total de medicamentos que van a cubrir. Según las autoridades, el Ministerio de Salud manifestaron que los medicamentos estarán designados para la atención de diferentes enfermedades y prestaciones como oncológicas, medicina general u otras. Todos estos medicamentos en realidad, en su totalidad, van a cubrir todas las necesidades de las enfermedades prevalentes de la población boliviana. La lista incluye aquellos medicamentos que son administrados por los programas nacionales del Ministerio de Salud para cubrir las enfermedades de tuberculosis, de malaria, de leishmaniasis, enfermedades para grupos especiales también, para pacientes con discapacidades. Entonces, la lista comprende todo el universo, enumera en realidad todos los medicamentos que van a poder cubrir todas las necesidades de la población boliviana. Tanto niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y en general toda la población. Recordemos que además el Estado boliviano, para la implementación del Sistema Único de Salud, destinó 208 millones de dólares para la compra de medicamentos que irán a beneficiar a la población que sea atendida desde el mes de marzo a través del Sistema Único de Salud. Para la implementación del Sistema Único de Salud, hay que tomar en cuenta que los terceros niveles, los gastos los asume el nivel central, de hecho, el Ministerio de Salud. Para ello se requiere la firma de un convenio para que pase todo esto a manos del Estado. Las gobernaciones que aún no firmaron este convenio son los departamentos de La Paz, de Santa Cruz y también en Tarija. ¿Qué ocurre en La Paz? Vamos a mostrarle porque existe una denuncia, de hecho, que se destina más recursos, de hecho, para los ítems en temas administrativos que en salud y exigen el cumplimiento de este convenio. El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito iniciará el 1 de marzo en seis departamentos del país, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Pando. Sin embargo, las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija no firmaron hasta ahora los convenios intergubernativos que se requiere para arrancar con el Sistema Único de Salud. Por ello, los asambleístas de La Paz le dieron hasta marzo al gobernador Félix Pazzi para que firme el convenio intergubernativo, caso contrario, junto a las organizaciones sociales realizarán movilizaciones. Hasta inicios del mes de marzo que pueda él recapacitar y firmar el convenio, caso contrario, vamos a coordinar con las organizaciones sociales para que exijan este derecho fundamental que es a la salud y que una persona o un partido político, como es el caso del gobernador Félix Pazzi, no puede objetar, no puede entorpecer y no puede quitar el derecho a la salud de la población. Desde el Ministerio de Salud se informó que el Sistema Único de Salud no podrá implementarse en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija porque sus autoridades departamentales colocaron barreras para firmar los convenios que irían a beneficiar los equipamientos y recursos humanos en hospitales de tercer nivel. Nosotros hemos visto con mucha preocupación que en el tema del Departamento de La Paz que me corresponde hablar, no hay una buena administración. Por ejemplo, en el tema de personal, tenemos más personal administrativo en el área de salud, dobla. En el tema médico tenemos alrededor de 2.000 profesionales médicos en todo el departamento, pero en la parte administrativa tenemos 2.800 personas. El Ministerio de Salud entregó los convenios intergubernativos a cada gobernación autónoma departamental para proceder con su revisión y posterior firma, así fortalecer la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en los hospitales de tercer nivel. Organizaciones sociales piden al gobernador de La Paz no politice el Sistema Único de Salud y firme el convenio. El tema del Seguro Universal de Salud, el Sistema Único de Salud, no es un tema político, no es un tema que marite un análisis para que se haga una evaluación de un experto. Esto es un beneficio de la población que no cuenta con este seguro. Por tanto, si el gobernador Félix Pazzi no asume la responsabilidad, simplemente desconoce y no acepta que el pueblo que no tiene este seguro tenga este beneficio.